¡Vámonos a nuestro territorio! ¡Vámonos a nuestra trinchera! ¡A seguir defendiendo la revolución! ¡A seguir defendiendo el chavismo! Fíjense que estos días bastante ha sido la lucha, bastante que nos hemos puesto el alma. Yo solo quería informarles ya de lo último que se nos dijo, el último toque técnico que hicimos por allí. Ya hay noticias y que esas noticias deben informarse al pueblo, informarse a ustedes. Lamentablemente la decisión radicalmente es que ya no existe ni la más mínima posibilidad de que nosotros cumplamos con esa meta que traían. La candidatura nuestra de esa alcaldía es totalmente eliminada, por lo menos en mi persona pues, ya no existe ni la más mínima posibilidad. Vamos a empezar a montar ya de una vez la ciudad comunal y que ya esas cochineras, cocinera, esas fincas que estamos administrando, esos recursos que conseguimos, esa empresa del gas, esas tantas cosas que hemos logrado que ya desde el CEDE de un consejo como ALO de 3 o de 22, que esa vaina de aquí en adelante sea de toditos nosotros, de todo el pueblo. El gobierno paralelo, pues el gobierno comunal. ¡Gracias!